¿Qué es el programa La Banca? 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 Espero que les sirva esta cápsula, espero que pongan en práctica todos los consejos que vamos a dar y que vamos a platicar. La nutrición forma parte fundamental y medular de los seres humanos en todos nuestros aspectos, culturales, sociales, sentimentales y los vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de ellos y van a ver que importante es alimentarse sanamente. Les doy las gracias nuevamente, les deseo a los chavos muchísimo éxito con el programa, gracias nuevamente por pensar en mí, se los agradezco profundamente de verdad. Y bueno, mi nombre es Manuel Sos, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.